El sueño que surge, que vibra en cada noche, tiende a florecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Y el sol alumbrará, por fin vivo. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. Májo la luna de madrugada, está iluminando hasta el amanecer. ¡Gracias!